Consecuencias de la revolución industrial Al igual que las causas que llevan a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. En resumen, las consecuencias de la primera revolución industrial se pueden dividir en tres bloques. El primero, mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso en el trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles. Ellos decidieron, a su vez, que se produjese un aumento en la producción de diferentes tipos de productos, especialmente en textil. El segundo, cambios en la estructura económica y en la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores, concentrados en esos espacios, rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase y de sus peculiaridades, condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. El tercero, crecimiento de las ciudades y exodo rural. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente. Al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de la obra excedentaria, como consecuencia, el exodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fueran muy precarias. Muchas personas, conviniendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios, como el alcantarillado o el acceso a agua potable, eran deficientes y eso generó importantes problemas de salubridad.